Todos los que utilizamos alguna clase de dispositivo digital, y estos son varios miles de millones de personas en el mundo, hemos perdido algo importante con la muy prematura muerte de Steve Jobs a los apenas 56 años. Pero quien más ha perdido, a mi juicio, es la industria, la industria informática, digital, de celulares, etc. Se ha dicho que lo que pierde la industria con la partida de Steve Jobs es su principal fuente de inspiración. ¿Sabes qué? Esto es un eslogan vacío. ¿Qué significa exactamente? Además, inspiración. Cuando Apple se dedicó minuciosamente a demandar a todos los competidores que se inspiraban en sus productos desde Microsoft, allá, lejos, en principios de fines de la década del 80, y últimamente a Samsung, por citar solamente dos. No, no es inspiración lo que perdió la industria, es algo tremendamente más importante. Lo que pierde la industria informática con la partida de Steve Jobs es un rebelde. Cuando las leyes no escritas de la industria, de esta y de otras, indican, establecen, mandan usar timoratos manuales de procedimiento y rendirle un tributo constante a la diosa rentabilidad, Steve Jobs lo que hizo fue quebrar con todas las reglas. ¿Acaso es que Apple tenía mejores diseñadores e ingenieros que las otras compañías? No, ni remotamente. Lo que tenían estos ingenieros y estos diseñadores, sobre todo los diseñadores, en el fondo los dispositivos digitales son todos muy parecidos desde el punto de vista de la ingeniería, era un ecosistema donde podían pensar diferente. La industria ya tenía ventanas y mouse, ya tenía pantallas táctiles, ya tenía la venta de música por internet. ¿Cómo puede ser que solamente un hombre haya logrado con esto tremendos éxitos? Estos éxitos han sido acompañados por tremendos fracasos, no lo olvidemos. Lo echaron a Steve Jobs de la propia compañía que él había fundado. Esto no le pasa a un presidente normal de una compañía que se adapta y es lo suficientemente inteligente como para no violar las reglas. ¿Qué pierde la industria con Steve? Pierde al rebelde, pierde al artista, pierde al desobediente. Él nos enseñó que no es con manuales de procedimiento con que se innova y mucho menos con lo que se tiene éxito. Es un mensaje. Espero que todos los presidentes de empresas sepan ver, oír y atender este mensaje. Y llegado el caso, desobedecerlo.